Y para hacer retumbar el escenario con esas piernas poderosas... ...y es el ingreso de los contraaltos del Sancho Carrión. ...y es el ingreso de los contraaltos del Sancho Carrión. ...y es el ingreso de los contraaltos del Sancho Carrión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias por todo lo que nos da virgencita de Andorazia! ¡Viva! 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 ¡Viva, señor